Las celebraciones de la Iglesia Católica continúan y por eso es que la parroquia están organizándose. La primera de ellas será el 31 de mayo cuando se lleve a cabo la celebración del Pentecostés, que se celebra 50 días posteriores a la Pascua. Entonces claro, tendremos acá, si Dios quiere, vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Toda la noche es sábado. Toda la noche es sábado. Aquí vamos a estar en vigilia, vamos a estar animando, compartiendo y también en algunas filiales, por lo menos unas horas, vamos a tener de fiesta. Una vigilia, pero en alegría, en gozo, una vigilia espiritual. También en la Iglesia están afinando los detalles para lo que será la implementación de la adoración perpetua del Santísimo en la Catedral. La actividad de lanzamiento será el 4 de junio, que es propiamente el Día del Corpus Christi. Procesión con el Santísimo, hay celebración. Lo iniciamos con la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana, luego tendremos adoración, luego ya por la tarde tendremos la procesión con el Santísimo. No sabemos si va a ser solamente aquí todavía a nivel interno de la Iglesia, si vamos a caminar por la calle y luego pues también ya para que Él llegue a la custodia y se nos quede ahí, si Dios quiere, para siempre. Y ya la celebración del Corpus será el domingo 7 de junio, donde la principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Para ello se adornarán las calles con flores y también las personas visten a los pequeños como ángeles o jardineritas. Dos fiestas queremos que sean armadas en una sola, una sola. Yo siempre digo, la Iglesia, los cristianos católicos vivimos en una pura fiesta, en una pura fiesta, celebramos Semana Santa, celebramos la Pascua, celebramos Pentecostés, celebramos el Corpus y así nos vamos en pura. Somos unos fiesteros. Para estas celebraciones se espera la participación de todos los fieles.